Buenas tardes chicos, en este problema de ley de coulomb, vamos a ponerlo aquí, vamos a analizar el siguiente ejercicio, es muy similar al primero de la serie, nada más que este no están en serie, sino que están en otra distribución, el ejercicio número 3 de todos, recuerdan que la configuración era diferente, ya que el 3 era, perdonen ustedes, ese no eran 3, el 3 es este, vieron, ya lo trabajamos, y su similar es este, pero ese es en un solo plano, así que bueno, comencemos con este problema, que dice lo siguiente, considere 3 cargas puntuales en los vértices de un triángulo, como se muestra en la figura, sabiendo que las cargas, que ahorita las voy a decir en los datos, así cierto, que las cargas y los datos, bueno, calcular la fuerza resultante, ahí déjenme, pongo bien la R, sobre la carga 3 provocada por las 2, bueno, este es el triángulo que forma, entre comillas, por eso lo pongo con azul, y bueno, vamos a poner de una vez las cargas, vale, vale, la carga 1, están en nanocoulombs, vale, están en nanocoulombs, entonces la carga 1 es 6 nanocoulombs, la carga 2 es menos 2 nanocoulombs, y la carga 3 es igual a 5 nanocoulombs, bueno, ya que las dijimos, aquí están, bueno, ¿cómo represento? me pide que tome como referencia la carga 3, miren, calcular la fuerza resultante sobre la carga 3, esta es mi carga 3, y está representada aquí, sale, como ya habíamos visto, los negativos atraen a los positivos, pero aquí me está pidiendo de referencia el 3, sale, entonces, ¿cómo puedo trazar mi modelo alternativo? muy fácil, al revés, no considero de negativa positiva positiva, igual, este se atrae así, entonces, aquí nos queda el triángulo, y aquí vamos a poner un tachecito, este con este, se repelen, se repelan, sale, aquí queda, donde no hay una interacción, ahí se van a repeler, esas, en ese momento, entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? está bien, aquí no va a haber contacto, esta con esta, se van a rechazar, pero, esta con esta, si se atrae, qué curioso, ¿no? entonces, ¿cómo nos queda? es muy interesante avanzar, aquí nos queda, obviamente así, porque este no se atrae con este, pero este sí con este, ¿cómo nos queda? bueno, de determinar esa conclusión, nos queda el triángulo que nos pide, que es este, ¿sale? aquí ya nos queda un triangulito, voy a hacer así, aquí ya nos queda un triángulo, pero analicemos bien, este y este se repelan, se repelen, perdón, se repelen, o sea, no va a haber contacto, lo interesante aquí es saber cómo va a actuar, este puntito, que es este, y este otro puntito, y es, que esos dos sí se pueden atraer, entonces, voy a hacer una flechita ahí, que indique que esos sí se atraen, igual se puede hacer acá arriba, pero bueno, esa es secundaria, por eso la puse con negro, bueno, esa es la forma en la que se puede interpretar, muy sencillo, este con este, no se atraen, no se van a atraer, pero este con este sí se atrae, entonces, nos queda esta de aquí, la cual nos dice que eso es negativo, y este con este, sí se atraen, entonces nos queda una flecha, y ya hice el ejercicio, y al parecer sí debe de quedar así, por lo tanto, vamos a comenzar con el ejercicio. Bueno, pues ya, ya he convertido los datos, como los vamos a necesitar para este momento, ay malditas hojas, nos queda de esta manera, estos son los datos, ven que carga 1 tiene 6 nanocoulombs, bueno, pues le agregamos la notación decimal a la menos 9, eso es para convertir a la menos, carga 2 y carga 3, todas las fórmulas que vamos a emplear por el momento son estas, la fuerza, la suma de las fuerzas, en este caso es, ya les dije porque es negativa, porque va de derecha a izquierda, y es positiva porque sube, es de abajo hacia arriba, por eso es que la considero, en mi opinión, positiva, sale, la fuerza eléctrica resultante, es igual a la raíz, igual, porque es el mismo problema de Pitágoras, y la tangente inversa, dicho de esta manera, vamos a comenzar con la resolución del ejercicio, muy bien chicos, pues ya resolviendo de esta manera, nada más es una sustitución obviamente, aquí es la fuerza que interactúa 3 con 2, 3 con 2, pues es K, carga 3, 2, radio, si hacemos sus operaciones nos queda 5 por 10 a la menos 9, recuerden que es una multiplicación, la constante K es 9 por 10 a la 9 newton metro coulomb cuadrado, ahora si, ya la podemos resolver, radio cuadrado, ojo, el radio de, el radio de aquí, acá, son 4, entonces, aquí debe de ir 4 al cuadrado, y para la otra es 3, porque no lo indica nuestro problema, miren, 3, sale, bueno, ya la tengo, y el del otro, la otra parte es carga 1, carga 2, radio cuadrado, 12 por 10 a la menos 8, ya que tengo esos pequeños datos, ahora si, podemos pasar a lo que nos importa, que es, ya sabemos señores, la famosísima raíz cuadrada de las cargas, vamos a poner primero la carga 5 por 10, aquí debe de ir con signo negativo, porque, porque en la original esta es una resta, entonces se la metemos adentro, más, más, ponen más, 12 por 10 a la menos 8 newtons, la fuerza resultante es igual a, nada más, nada más, vamos a hacer la respectiva operación matemática, y va de esta manera, sale hermosa la calculadora, bueno, aquí ponemos paréntesis, menos 5 por 10 a la menos 9, todo eso, más, 12 por 10 a la menos 8, nos da, en mi caso la calculadora me lo da de forma completa, gracias HP, págame güey, por la publicidad, no es cierto, entonces me lo da de forma completa, yo tengo que recurrir a anotarlo, de esta manera, cuento los ceros, son 8 ceros, son 7, perdón, sí, 2, 4, 6, a la menos 7, perdón, es que no lo conozco bien, muy bien, ahora a ese resultado, le voy a aplicar, ahí ya lo tenemos, una pequeña raíz, y me da ese número, es el que vale aquí, aquí lo tienen, no voy a escribir todo el número, obviamente, déjenme checar, a ver si está bien, bueno, es el resultado que me dio, bueno, pues aquí ya, ya lo anotamos en newtons, con su debida anotación decimal, aquí lo que vamos a realizar es que, si tenemos algún, ah, cabrón, ah, no, sí, sí, está bien, sí, está bien, perdonen ustedes, aquí vamos a hacer nuestras debidas anotaciones, por si tenemos, nos falta algo más para terminar, y es obtener la tangente inversa de, recuerden que va primero el de adentro, y después va el de afuera, muy bien, hacemos nuestra respectiva división, aquí está la super calculadora, vamos a hacer rápidamente esa división, nos queda menos 5 por 10 a la menos 9, sobre 12 por 10 a la menos 8, ven que me da este número negativo, para poner tangente inversa, shift, tan, listo, ahora sí, nos da la respectiva inclinación, que es según la calculadora, 2.3, yo le, yo le mentiría, aquí ya le aumentó, bueno, si le sigo haciendo muchas veces, me va a quedar un número más, en este caso, pongo, los grados, y ya lo último que tengo que hacer, y ya es un paso que todos sabemos hacer, es denotarlo, por lo cual, voy a escribir la siguiente conclusión, la fuerza resultante, es, bueno, pues pongo 35, 9, 1, 1, 6, por 10, menos 4, newtons, y, menos 2.3 grados, el título del video, hace alusión a que, no está verificado, ¿sale?, sino que es, un procedimiento, de cómo se puede realizar, ¿sale?, este tipo de ejercicios, es muy estresante, vean, son las 12, a ver si se alcanza a ver la hora, son las 11, y yo apenas, y este, ya acabé mi tarea, en sí de física, bueno, este problema, lo acabo de hacer, llevo, dos horas, una hora, pasándolo al problemario, y todavía me falta, escribir, un bonito resumen, pero bueno, eso es nada más, es escribirlo, que es la ventaja, pero bueno chicos, espero que les haya gustado, va a haber un próximo video, en el que vamos a analizar, un problema, pero ese si no lo voy a hacer ahorita, porque tengo que, verificar que esté, correctamente bien, bueno, así que chicos, a la próxima, 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 y, a la próxima, a la próxima, a la próxima, Gracias.